Este segmento es una presentación de Banco Continental, emprendedores como tú. El jugador Amado Guevara ha logrado una conciliación, logramos una conciliación con la Procuraduría General de la República, por lo tanto queda extinguida la acción penal, el proceso llega a su fin y con el compromiso del jugador de prestar su imagen para realizar una campaña contra la violencia en el fútbol, en el deporte en general, contra el uso de drogas y va a hacer una aportación económica al Estado de Honduras. Esto se hace porque el delito del cual había acusado al futbolista Amado Guevara es un delito que admite la suspensión de la persecución penal porque está penado con menos de seis años de cárcel. En ese sentido, tanto la juez como el procurador y como el fiscal valoraron la disposición de él, en realidad nunca hubo una intención de él de quebrantar la ley, todo lo contrario, y en ese sentido valoraron el ofrecimiento que hizo la defensa para que él pudiera conciliar y de hecho así se hizo. Por lo tanto, el caso queda cerrado, única y exclusivamente se van a realizar los spots publicitarios con el IAFA y con el Consejo Nacional Antinarcotráfico, y después de lo cual queda totalmente cerrado el caso. Pero en este momento ya están suspendidas las medidas cautelares que le habían puesto al jugador y estamos muy contentos por el arreglo logrado. Entiendo que por parte del procurador también se exigió 20 mil empiras. Así es, esa es la cantidad que el jugador tendrá que pagar al Estado de Honduras, pero, repito, la extinción penal queda... se da por extinguida la acción penal y, por otra parte, queda cerrado totalmente el caso. Él queda sin sus medidas cautelares ya, ya no tiene que venir a firmar, no tiene ningún tipo de prohibición, tampoco estaba ya bajo mi responsabilidad. Así que, bueno, estamos muy contentos porque el caso se cierra y el jugador queda con su baja antecedente totalmente limpia. Este segmento fue presentado gracias a... Banco Continental. Emprendedores como tú.